Estamos con Rosé Benítez en lo que es los preparativos para la elección de la reina de la fiesta de la torta de la sucia. Buenos días, Rosé, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Maxi? ¿Cómo están todos ahí? ¿Todo bien? Contanos un poco, bueno, cómo se vienen los preparativos, ya que no queda mucho. Viene todo perfectamente bien. Estamos muy agradecidos y contentos porque superamos la, como se dice, la convocatoria. Ayer cerró la convocatoria de candidatas a reina de la décima torta de la sucia y hay 14 chicas inscritas. Una hermosura. La verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos de la predisposición, de cómo consultan las chicas, se quieren sumar. Y ¿sabes qué? Lo más bueno de todo es que había más consultando y demás, pero bueno, ya cerramos la convocatoria porque 14 son un montón. Claro. Contanos un poco el rango etario y las chicas, ¿de qué edad se anotan? Está entre 15 y 17 años. También vamos a trabajar en conjunto, ya que estamos, con Azul Gómez Sánchez y también con Rosana Fernández. Entonces, ellas dos van a estar a cargo de lo que es el asesoramiento de imagen. Bien. Y todo. Una, bueno, Rosana más que nada es la que va a hacer la confección de los vestidos. Y Azul va a ser la que va a estar encargada de hacerle todo lo que es colorimetría, enseñarles a hablar, a caminar, como que no es solamente inscribirse. Hay toda una serie de actividades donde se va preparando a la chica, a las candidatas, para que puedan ese día en el escenario lucirse de la mejor manera y también representar a la fiesta como corresponde. Claro, como lo está haciendo en este momento esta chica que está viajando a la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires. Claro, como está haciendo Ingrid Ortiz, que es la actual reina de la torta cara sucia. Y ella en este momento, por ejemplo, está por vivir su primera experiencia en lo que es la fiesta, que es una fiesta muy importante, porque es donde llevan a las reinas de toda acá de la ciudad y nos representan a nosotros. Nos muestran, dan a conocer la ciudad, cuentan acerca de lo que es la torta cara sucia, la del pacú. O sea, es muy lindo. Una oportunidad preciosa por la que todas las chicas se anotan y quieren ser parte también. ¿Se pueden seguir sumando sponsors para lo que van a ser los regalos para las chicas? Y bueno, nosotros estamos hoy justamente abriendo, enviando notas a los distintos comercios, a todos los que se quieran sumar como sponsor de la fiesta. Eso va a tener como un costo donde nosotros le vamos a ofrecer diferentes formas de difusión. Y también vamos a tener otra nota, o la misma nota, donde vamos a hacer el pedido de obsequios para todo lo que es para las chicas. Para las chicas. Bueno, entonces, ¿qué es la invitación para toda la gente? Sería 11 y 12 de octubre. La fiesta es el viernes 11, que sería el día de elección de reina, y el sábado 12, festival. Donde también van a ver, como siempre, lo tenemos asombrado con distintos shows y demás. Así que va a estar el ballet oficial y otras participaciones de otros artistas. Y, por ejemplo, mañana cierra la convocatoria de músicos. Así que si sos músico y querés ser parte de esta décima fiesta de la torta tradicional de la cara sucia, estás invitado, te podés inscribir ahí en la Dirección de Cultura, o también te podés inscribir por medio de la página www.direcciondecultura.com.ar Así que, bueno, están todos invitados. Es una fiesta, es la décima fiesta, gratis para todo público, y lo mejor de todo, que está hecho y pensado para todos ustedes. Lo sé, muchísimas gracias. Gracias a vos.